bienvenido nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores en esta ocasión yo vengo a traerte la reacción de Alofoque al enterarse de que Roche RD ya tiene visa americana señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan hace unos días se viene rumorando en el género de que Roche ya tiene visa ya grandes entidades del género lo dan positivo Roche todavía no lo ha hecho público parece que él está trabajando callado parece que él va a hacer lo que hizo, que se va a ir callado no se sabe que es lo que se va a hacer se rumora que él lo estaría haciendo público pues la próxima semana entonces, ¿qué pasa? ustedes saben de que Foque y el coro de la maldad tienen un tiempo dándole a Roche con el argumento de que tú no viajas todavía no puedes salir de República Dominicana porque tiene ese inconveniente o sea, le han dado mucho a Roche con eso y le han hecho mucho bullying con eso entonces, ¿qué pasa? hay usuarios que han dicho de que si le dan la visa a Roche se jodien todos los demás cosa que no creo que sea así porque al final Roche es un artista y cada artista va a seguir haciendo su trabajo ahora, de que Roche va a causar boboce de que Roche puede marcar un territorio y puede escoger puestos que tienen otros artistas a nivel internacional porque va a trabajar y goza de un buen momento pero no corroboró con eso con los usuarios que dicen que todo el mundo se jodien se jodien los demás no, no creo con eso entonces, ¿qué pasa? vemos que ese tipo de usuarios comenzaron a montarle pila a los Foque en un live hasta que él se debocó y habló sobre la visa de Roche y reaccionó a eso de que ya Roche va a viajar hacia los Estados Unidos déjame pararlo y comentar aquí déjame pararlo aquí para que entonces ustedes escuchen la declaración de Foque déjenme déjenme darle play escuchen ahí lo que dice Foque hay uno ahí que si a fulano le dieron visa se jodieron eso es mentira el bizcocho es grande él va a buscar ese cuarto normal va a hacer fortuna normal y ya después en Danilvisa ¿y qué pasó? ya le di envisa ya di que nadie que dejó de cantar todo el mundo toda la discoteca cerrán que cerrán toda la discoteca para los otros no hablen mierda sea coherente le pueden darnos unas 600 mil biz el foco ropa con nosotros y dejan de cantar a nosotros no le va a ir bien si gracias a Dios porque un fenómeno un tipo que ha trabajado va a recoger pero no van a cerrar la discoteca él no va a cantar diario en toda la discoteca o hay una tecnología de que él cante en toda la discoteca todos los días a la misma hora y ya para que todo el mundo se joda gente que replica mierda ese es el único problema que en las redes sociales la gente que replica replica la mierda que le bueno ahí estuvimos escuchando la declaración de foque ya que él dice de que la gente replica mierda de que dicen de que si Rochi consigue la visa de que nadie se bajó de una realidad ahí yo le doy ese punto pero los usuarios lo atacan porque él mismo le montó pila con eso a Rochi él mismo le montó pila a Rochi sobre eso sobre el que no viaja y miren aquí señores la reacción de él donde foque dice de que eso no es nada que le hayan dado la visa a Rochi que Rochi simplemente lo que va a hacer que es lo que hacen otros artistas que va a recoger sí eso es realidad pero también es real de que ese visado de Rochi marca un antes y un después porque al Rochi tener todas esas limitaciones de no poder viajar cada vez que él quiera a los Estados Unidos pues eso le ha limitado mucho entonces ahora que él tiene la visa que él va a cruzar pues eso le abre le abre un gran espacio en el mundo que ellos saben que Rochi le va a hacer un bobo ellos saben que Rochi va por esa vía ellos saben que Rochi le va a dar agua a beber pero si hay algo que te deja claro es una realidad de que porque Rochi consiga tenga la visa de que los otros se jodieron no nadie se va a joder nadie se va a joder ellos se van a seguir buscando los que están trabajando los never internacional Rochi se va a seguir buscando también y se van a seguir buscando los chamaquitos también que entran ¿qué quiero decir con esto? en este negocio nadie quita a nadie nadie quita a nadie de que si yo voy a llegar y te voy a coger tu puerta eso es mentira del diablo usted trabaja usted trabaja y el trabajo lo lleva al nivel así que bendiciones para Rochi RD por su visa mientras tanto yo quiero que tú que te vende este video seas el jurado y me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente ¿qué tú opinas sobre esta reacción de Foque referente al visado de Rochi la reacción de lo que él dice al enterarse de que Rochi pronto estará en los Estados Unidos me lo deja saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que disfrutes de este tema el fotel apoyando la nueva generación capi sofoque y zanahoria este tema te dejo el link ahí en la descripción de verdad que está muy picante directamente guaricano capi sofoque y zanahoria apoyado y respaldado por el fondo que se nos ha que se nos ha y respaldado y respaldado la nueva generación la nueva generación